Información de último momento, una nueva ilusión óptica sacude internet. Se trata de la imagen de una mujer en negativo a la que hay que mirarle un punto blanco en la nariz durante 15 segundos. En Argentina la quisieron hacer con Andrea Rincón, pero el punto blanco desaparecía antes de que le pudieran sacar la foto. Más información en la próxima edición del Desinformativo de Comedy Central.